Muy bien, estamos en un nuevo encuentro en el Mundo en Siete Días por 98.1 FM Mundo con Alejandro Guardi, experto en negociación. Y seguimos abordando nuestros diferentes temas que tienen que ver directamente con la forma en la cual negociamos. El tema es las etapas del aprendizaje y cómo influyen en la negociación. Alejandro, nuestro saludo hasta Mendoza, Argentina. ¿Cómo está la cosa por Argentina? Bueno, afortunadamente, reciente comentaba Argentina, tenemos dos realidades. En términos generales, te diría que estamos con 35.000 infectados a nivel nacional. Ahora más del 70% es de Buenos Aires. Desde ser Mendoza, afortunadamente, tenemos muy pocos casos, 109 casos, lamentablemente con 9 fallecidos. Y bueno, bastante bien, con bastantes libertades y tratando de cumplir con todos los protocolos que se han establecido. Muy bien, bueno. Bueno, me alegra saber que en la zona en la que estás, la cosa, pese a la complejidad del tema a nivel mundial, hay una luz de tranquilidad, digamos, en el contexto global. Yendo a lo nuestro, a la negociación, ¿por qué me dices que la educación influye en nuestra forma de negociar? A ver, Roberto, cuando estábamos charlando, decía, mire, muchas veces las personas no somos conscientes de cómo hemos adquirido nuestras conductas, nuestro comportamiento y nuestros hábitos. Entonces, para el día de hoy había pensado en conversar contigo, con la audiencia, por supuesto, sobre las etapas del aprendizaje. ¿Cómo son las etapas que están definidas para generar los hábitos, las conductas, los comportamientos, los conocimientos que todos nosotros tenemos? Por supuesto que es un tema que proviene de la programación neurolingüística. Básicamente, hay cuatro etapas. Primero, te diría, vamos a presentar las etapas y cuáles son las implicancias a la hora de vincularnos con otro ser humano o también a la hora de que nosotros queramos cambiar alguna conducta, algún hábito que no nos gusta, que no nos tiene satisfecho. Ok. Vamos a compartir pantalla, ¿ves? A ver, ahí no estás viendo nada. O sea, nos vemos a nosotros. Sí, sí. No estás viendo nada más importante que nosotros. A ver ahí, ahí sí ves. Ahí está, sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Vamos. Vamos, estamos hablando de esto, de las etapas del aprendizaje. Tú vives en Miami. Sí. Y vives cerca del mar. Y te pregunto, Roberto, ¿alguna vez te has planteado dirigir un submarino? No, la verdad. Bueno, si nunca te has planteado dirigir un submarino, estás en la primera etapa del aprendizaje. Esa primera etapa es la incompetencia inconsciente. Tú eres incompetente, no sabes conducir un submarino, pero tampoco eres consciente de eso, ¿no? Tú conduces automóvil. Sí. Bueno, la gran mayoría de la audiencia probablemente también lo hagan. Váyanse al ejemplo del automóvil. Cuando somos niños, pequeños, dos años, tres años, ni nos planteamos conducir un automóvil. Estamos en esta etapa. Somos incompetentes y nunca nos hemos planteado, a nivel consciente, poder adquirir otra competencia. En algún momento de nuestras vidas les decimos a alguien, mamá, papá o abuelo, quiero aprender a conducir un automóvil. Cuando yo digo quiero aprender a, cualquier cosa que tú quieras aprender, pasas a la segunda etapa. La segunda etapa es la incompetencia consciente. Tú eres incompetente, yo no sé conducir un automóvil, pero soy consciente de mi incompetencia. Ok. ¿Recuerdas cuando aprendiste a conducir un automóvil? Claro que sí, por supuesto. Bueno, al principio somos capaces de conducir, pero todas las cosas para poder conducir un automóvil teníamos que pensarlas, ¿recuerdas? Claro, aquí tengo que poner el trague, tengo que frenar, acelerar, poner primero. Exactamente, cuando tú sabes hacer las cosas, ahora tienes que pensar lo que estás haciendo, disculpe, estás en la tercera etapa, que es la competencia consciente. Tú eres capaz de conducir todas las cosas que tienes que decir para poder poner en marcha un automóvil, tienes que pensar todo lo que vas a hacer. Ok. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, con el tiempo fuiste adquiriendo tu pericia para conducir un automóvil, y hoy cuando te subes al automóvil, ni siquiera estás pensando que estás en el cargo. Probablemente estés pensando en las cosas de trabajo, dónde vas, pero ni siquiera estás pensando, todo es automático. Cuando tú adquiriste esa pericia, estás en la cuarta etapa, que es la competencia inconsciente. Tú eres competente, pero no eres, y esa competencia funciona en piloto automático. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con negociación? Bueno, bueno, muchas veces en los talleres, cuando yo pregunto, digo, miren, cuando vienen a los talleres que nosotros dictamos, les pregunto, bueno, ¿en qué etapa vienen? Y la gran mayoría de las personas te dicen, mirá, venimos en la incompetencia inconsciente, ¿no? La primera etapa, no sé negociar. Digo, miren, yo lamento desilusionarlos, yo no les voy a enseñar a negociar. Sí, sí, porque sería una falta de respeto, ¿no? Pensar que las personas que vienen, cuando son altos ejecutivos, o son funcionarios de gobierno, no saben negociar. Todos saben negociar. Es lo que les puedo aportar yo, una metodología para ser más eficiente. Ellos, sin ninguna duda, todos vienen a la competencia inconsciente. Todos, sin excepción, tú, yo, cualquiera de nosotros, aunque no tengamos la metodología, hemos desarrollado estrategias para conseguir lo que necesitábamos, automáticamente, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos de la competencia consciente a la competencia inconsciente? Por un simple camino... Yo te voy, por un tema didáctico, una pregunta rápida. ¿Cuál es el punto en el que debemos estar? ¿Dónde deberíamos ubicarnos? ¿Dónde debemos estar o dónde estamos? No, ¿dónde deberíamos estar? ¿En la competencia consciente o en la inconsciente? Bueno, habitualmente, nosotros funcionamos en piloto automático. Es decir, son muy pocas, a nivel consciente, las cosas que puedes tener en la cabeza. La gran mayoría, y afortunadamente, existe la competencia inconsciente. No podríamos vivir si tuviésemos que estar permanentemente en la competencia consciente. La competencia inconsciente es el piloto automático. Ahí consumimos nuestra energía basal. Ya vamos a hablar de la competencia consciente, porque hoy está muy de moda el término mindfulness. Estar aquí, ahora, presente... Digo, miren, no es tan simple. El enunciado es fantástico, no es tan simple. Primero, ¿cómo adquirimos nuestros hábitos? Por la repetición, nada más. Repetimos, repetimos, repetimos. Bueno, se construye un hábito y funciona en piloto automático. Ahora, tú me dices, mira, ¿dónde me recomiendas ir a negociar? Yo te digo, mirá, tratá de ir en la competencia consciente. ¿Por qué? Porque en la competencia inconsciente, tú estás en piloto automático. Ahí se encuentra oír. En la competencia consciente, se encuentra escuchar. En la competencia inconsciente, se encuentra ver. En la competencia consciente, se encuentra observar. Entonces, digamos, en la competencia consciente, tú tienes que estar con los cinco sentidos en estados de alerta. A ver, Roberto, una persona que trabaje como catador de café, de chocolate o de vinos, cuando está trabajando, haciendo tu trabajo, él tiene que estar consciente con los cinco sentidos en estado de alerta. Entonces, digo, no es tan simple estar permanentemente en la competencia consciente. ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino es el camino inverso, ¿no? Es decir, darme cuenta de que estoy funcionando en piloto automático y tratar de estar aquí y ahora conscientemente. A ver, a la hora de negociar, por supuesto, yo recomendaría tratar de ir en la competencia consciente. Es decir, escuchar. Escuchar activamente. Ya hemos hablado de este tema. Y la escucha activa es una escucha voluntaria. No es lo mismo oír. Todo nuestro, nuestra fisiología, digamos, nuestro aparato auditivo está diseñado para oír. Escuchar es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Yo ahí me voy, no sé si, a saltar pasos, pero ¿qué es lo que ocurre cuando tú tienes estas cosas para negociar que hoy cambian de la negociación presencial a esta negociación vía Zoom, como lo estamos haciendo nosotros, vía Skype, vía el método que quieras, pero es un tema a distancia. O la negociación vía mensaje de WhatsApp, que también se da. Y tienes que negociar con el uno, con el otro, con el de aquí, con el de acá, donde ya tienes que ir afilando el sentido a una cosa totalmente diferente. Es un terreno totalmente nuevo en el que estamos, por más grandes negociadores, conscientes o inconscientes, estamos en un territorio tecnológico nuevo. Bueno, por eso traje este tema a colación, porque hoy más que nunca estar muy consciente cuando estamos negociando es a la hora de negociar o a la hora de tomar decisiones extremadamente importante. Es decir, cuando nosotros estamos negociando físicamente, consciente también o inconscientemente, nosotros percibimos mucho en la gestualidad. Hoy tenemos una pantalla, y no tan solo tenemos una pantalla. Alrededor, a nuestro alrededor, tenemos una serie de distractores, de cosas que nos pueden distraer, no estamos 100% metidos en lo que estamos viendo, ¿no? Probablemente tú estás viendo una parte minúscula del ambiente en que yo me encuentro. Entonces digo, hoy más que nunca, a la hora de negociar, fundamentalmente, por cualquier de estas nuevas tecnologías, o no tan nuevas, pero que se han puesto, digamos, estamos en vigencia a raíz del coronavirus, este maldito, bueno, con más razón tendremos que tratar de estar en un estado de alerta permanente. Estar en el estado de alerta es escuchar, es tratar de percibir en el otro alguna de la gestualidad. O sea, el tono de voz, la forma, el ritmo, el habla, todo eso influye una barbaridad a la hora de negociar. Entonces, el llamado de atención es a estar con los sentidos mucho más despiertos ahora, porque tenemos menos elementos como los que tendríamos de una forma presencial para poder negociar. Sin duda, sin duda. Ahora, es simple y es un trabajo, es un esfuerzo. Mira, los hábitos, los hábitos que nosotros tenemos, las costumbres que tenemos, podemos tener hábitos que nos gustan mucho y podemos tener otras costumbres que no nos gustan tanto. Bueno, para cambiar un hábito, lo primero que me parece tenemos que hacer es reconocer que hay una conducta nuestra, un comportamiento nuestro que queremos modificar. Eso es lo primero. Para eso tiene que salir de la competencia inconsciente a la competencia consciente. El segundo paso es querer cambiarlo. Yo me puedo dar cuenta que tengo una conducta que no es la que más me gusta, pero no tengo ninguna necesidad de cambiarlo interna, ¿no? Entonces digo, miren, el segundo es querer cambiarlo. Y por supuesto, el tercero es poner todos los recursos que sean necesarios. Por supuesto que a través de la programación neurolingüística ya hablamos de esta caja de herramientas que nos proveen para poder cambiar conductas o comportamientos que no nos gusten mucho, ¿no? Ahora, digo, seamos conscientes de que no es tan simple estar en la competencia consciente. Esto de mindfulness requiere entrenamiento, requiere preparación y por supuesto lo que requiere también a la hora de negociar, de vincularnos con otros seres humanos a través de herramientas tecnológicas como las que estamos usando ahora es un alto grado de compromiso de querer escuchar y entender al otro, ¿no? De empatizar con el otro. ¿Y cómo logras entonces el generar esta sintonía, este mindfulness? ¿Cómo lo entrenas? Porque hoy hay mucho coaching alrededor de estas películas. Entonces te venden una serie de pomadas y haga esto y hay que estar hoy, aquí y ahora porque el presente, el hoy es el mañana que ayer te preocupaba. Entonces, pero empezamos mucho este tema panfletario, ¿no? Como le digo yo, donde hay mucho vendedor de ilusión, pero lo que necesito es que me expliques cómo estar hoy, aquí y ahora. Bueno, por eso te decía que es muy complicado, ¿viste? Porque, mira, la primera dificultad que tenemos para estar aquí, ahora y presentes son nuestros pensamientos. ¿Viste? Son muy pocos las personas, por supuesto, las personas que están entrenadas en el arte de meditar, a lo mejor pueden dejar la cabeza en blanco. Los que somos, que no estamos entrenados en artes de meditación y todo lo demás, nos invaden los pensamientos. Yo habitualmente no pienso lo que quiero, los pensamientos me van invadiendo, salvo, por supuesto, que me ponga muy consciente a pensar en un tema que sí quiero. ahora yo estoy charlando contigo y de pronto me está asaltando un pensamiento, no sé, de una botella de vino que me está esperando por ahí. Que envidia. Muy claro, por eso, un buen pensamiento, digamos. Pero no es tan simple, a mí cuando digo mindfulness, digo sí, pero requiere un trabajo muy grande. A ver, Roberto, nuevamente, lo primero, tratar de ser consciente de que requiere esfuerzo, que no es por decir, ahora voy a escuchar, no, no, requiere práctica. Los seres humanos en general, en general, no quiero descalificar a nadie, tenemos una tendencia a no escuchar, ¿no? Cuando muchas veces estamos en una conversación trivial, no se falta que sea una negociación compleja, tenemos la tendencia a interrumpir. Y esa tendencia se debe a que cuando yo estoy escuchando, no estoy escuchando para entender, estoy escuchando para responder. Entonces, tú vas hablando y en mi mente yo voy generando la respuesta. Y encima, como soy adivino, cuando tú vas por el 80% de la oración, yo interrumpo, ya sé lo que me vas a decir. Digo, no es simple, imposible, no, simplemente ser consciente de que tengo que hacer un esfuerzo para tratar de estar en estado de alerta, ¿no? Y todas estas herramientas, ¿cómo se pueden practicar? Si podemos, ya estamos, uy, nos quedan un par de minutos nada más, ¿cómo las podemos, si cabe el término, ir ensayando, ir practicando? Lo que, hablamos en un momento de la negociación que yo siempre lo repito cuando trabajo, porque el ejemplo es muy válido, del 100% que le hemos hablado del tiempo para una negociación, el 40% es la preparación, 40% es la preparación, 40% es la ejecución, y 20% es el debriefing, ¿no? Es el, el luego, qué fue lo que ocurrió. Entonces, hacia esto, con estas nuevas herramientas, con estas nuevas tecnologías donde estás, sí, estás en casa trabajando, pero tienes hacia acá al lado, yo tengo el café, entonces tengo la jarra al lado, tengo el este, el celular, y tal vez me llega un mensaje y te distrae, n cantidad de cosas, ¿cómo logras, cómo logramos transmitir a nuestra audiencia el poder focalizar y generar estas etapas de aprendizaje? Bueno, tú acabas de decir algún distractor, el celular, yo también tengo el celular, pero voy a hablar contigo y lo primero que hago, apago el celular. Ok. Es decir, este distractor ya sé que no lo tengo. Si voy a hablar contigo o con cualquier persona que tenga una cuestión de respeto simplemente trato de minimizar los distractores. Yo tengo mi lugar, es decir, no tengo certeza de que nadie va a ingresar, digo, bueno, esas cosas hacen un poco al que me permiten a mí estar aquí contigo, no estar pensando en otra cosa, porque yo puedo estar charlando contigo, conversando contigo y estar pensando en otra cosa, ¿no? Eso es una habilidad que tenemos en general. Yo puedo estar charlando contigo y estar pensando en el golf de mañana o en andar en bicicleta, ¿no? Entonces digo, bueno, lo primero, te diría, volviendo a estas etapas que dejamos en pantalla, ser conscientes de nuestras limitaciones para llegar a una competencia inconsciente automática, digamos, ¿no? que yo pueda conscientemente estar charlando contigo y estar atento a lo que tú me estás diciendo. Requiere práctica. ¿Cómo? Bueno, yo la recomendación que te haría sería empieza por casa, empieza por tus amigos, empieza con personas que no... en, digamos, en conversaciones, en negociaciones que no tengan un peso trascendente. Practica con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en conversaciones triviales. No hace falta que sea una negociación compleja. Estamos conectados, ¿no? Totalmente claro. Esa es una forma. Has tocado una herramienta que yo creo debe que darle a nuestra audiencia y es esa práctica diaria. En estas negociaciones que no tienen necesariamente que ver con algo trascendente. Yo creo que el término ajusta. Porque estamos negociando de si le vamos o no a pedir que nos pasen la leche, la mantequilla, el pan. Pero estamos escuchando. Solamente con el cambio de no completar la frase, de no interrumpir cuando ya el poder de predicción de cuando me están hablando y terminar... No. Y empezar a escuchar, empezar a escuchar y empezar a atender ya nos va adiestrando. Nosotros tenemos que irnos, Alejandro. El tiempo se va volando y me encanta el poder compartir con la audiencia estos consejos y estas herramientas prácticas que sirven en el día a día para poder mejorar nuestros niveles de negociación. ¿Algo más antes de concluir? Un abrazo enorme, cuídense, cuídense mucho. Este es un virus que no sé si es ofensivo o no, pero evidentemente es altamente contagioso, ¿no? Así que la recomendación sería cuidarse y un abrazo muy grande para la audiencia y para ti, Roberto. Un abrazo grande, saludos a la distancia. En Argentina, donde está Alejandro Guardia, tienes la lámina de los contactos que la pusiste ahora, ¿no? ¿La lámina? ¿Cuál? ¿La de los contactos? Sí, sí, ahora lo, exactamente. Si quieren contactar, necesitan, tienen dudas, tienen inquietudes, tienen cualquier cosa, ahí están los contactos con Alejandro para que puedan hacerle llegar su WhatsApp directamente, un correo electrónico, encantados de poder contribuir y de ayudar a nuestra audiencia para poder ser mucho más efectivos al rato de negociar, para poder ser mucho más eficaces, para poder negociar mejor desde el día a día hasta las decisiones más importantes y trascendentes. Te mando un abrazo, Alejandro. Un abrazo, Roberto. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.